hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de como chingados continuamos con las tareas de game pass es la tercera tarea mensual que vamos a realizar y toca el turno al juego de dishonores 2 dice consigue 5 muertes furtivas este juego pues vamos a verlo en la tarjeta para instalarlo ocupamos 54 gigas o podemos jugarlo desde la nube así es que vamos a empezar desde la nube para no tener que instalar tantos gigas aquí vamos a iniciar el juego una vez que iniciemos le vamos a dar en campaña nos va a pedir bueno aquí tenemos que pasar un tutorial tenemos que darle un este seleccionar a uno de los personajes aquí nosotros le vamos a dar en nueva partida para hacerlo desde cero si se fijan ustedes ya teníamos un espacio en el 2019 en el 2020 y en el 2021 que son tres tareas anteriores que nos habían puesto de este mismo juego así es que vamos a sobre escribir en una para partir desde cero para los más nuevos no los más nuevos al canal los más nuevos en el juego aquí le vamos a dar que sobre escribir si le vamos a dar en modo fácil aquí yo no voy a hacer el tutorial pero los nuevos si lo tienen que hacer vamos a usar la vieja y confiable después de unos de unas cinemáticas pues bueno aquí ya podemos controlar a nuestro personaje vamos a salir por la por la ventana y vamos a entrar por esta ventana vamos a encontrar aquí a este otro personaje tirado que es con el que vamos a interactuar una vez que terminamos yo voy a omitir todo esto porque ya lo sé pero ustedes si quieren disfrutar de la historia pues bueno hay que estar atentos aquí una vez que hablamos con el personaje vamos a pausar vamos a darle en guardar partida vamos a crear una nueva partida y la vamos a guardar para usar la vieja y confiable para que lo hagamos más rápido está esta tarea una vez que guardamos pues bueno continuamos con el juego aquí nos vamos a agachar en esta parte nos salen dos enemigos uno aquí y vamos a ejecutarlo después vamos por el siguiente una vez que eliminemos al siguiente enemigo vamos a hacerlo de bueno vamos a hacer la vieja y confiable recuerden que esas cinco muertes furtivas tienen que ser muertes sigilosas prácticamente no aquí pausamos el juego le damos en cargar partida vamos a bueno aquí me estaba equivocando yo le estaba dando en reiniciar pero no es cargar partida en cargar partida seleccionamos la partida que nosotros guardamos le damos que sí y aquí pues una vez que nos cargue empezamos de nuevo en esta misma zona donde hicimos el guardado la primera vez aquí nos vamos a ir a eliminar a un enemigo otro enemigo más otra vez la vieja y confiable esperamos que reinicie y una vez hecho esto aquí ya tenemos las cinco muertes furtivas pero nosotros seguíamos avanzando hasta que nos bote en la tarea la notificación y aquí está ya el aviso de que hemos terminado así de fácil y así de rápido vamos a conseguir 75 puntos de microsoft reward por esta tarea mensual de dishonored 2 por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego